Música Yo me levanto cada noche para vivir un altar Yo no estudié si a mí me pareció Y yo soy alto de luchar por dos semanas Por amor, si no te vas y el dolor me descansaré Si no te vas y el dolor me descansaré Y yo soy alto de luchar por dos semanas Y yo soy alto de luchar por dos semanas Un momento más y me duele desarte Y me diga a perder Porque yo sin llegar no hay modo que ahora no te Ahora lo puedo hacer No te supiera ser feliz Si es algo que no eres del corazón Tú eres todo para mí Y ahora sí me llevas la ilusión La ilusión que solo contigo Logro despertar Llevas mi vida Amor, así te vas Y me duele desarte Si me voy a perder Porque yo sin llegar no hay modo que ahora no te Ahora lo puedo hacer No te supiera ser feliz Y es algo que no le gusta el corazón Tú eres todo para mí Y ahora sí te vas No te supiera ser feliz No te supiera ser feliz Y es algo que no eres del corazón Tú eres todo para mí Y ahora sí me llevas la ilusión La ilusión que solo contigo Logro despertar Te llevarás mi vida Amor es índola Te llevarás mi vida Amor es índola Amor es índola ¡Gracias! 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 Bueno, todos nuestros hermanos de la República Mexicana, todos nuestros hermanos mexicanos, gente de Centro y Sudamérica, reciban un abrazo, amigos, los mismos, un servidor, Pedro Velázquez, aquí, pues, regresándoles todo el cariño a través de nuestra música. Vamos a recordar algunas canciones, si les gustan las viejitas, evítense un grito. A mí me gustan 18 para arriba, ¿eh? Cada quien sufre. ¡Gracias! ¡Dedicamos a nuestra hermosa minoría! Recordar el vivir, si tienen un bonito recuerdo de esta canción, se la vamos a dedicar para todos aquellos que probablemente se enamoraron con esta canción. Probablemente muchos de ustedes también nacieron por culpa de esta canción. Hay mucho jovencito por aquí, muchas parejas jóvenes, se lo vamos a dedicar. Así que, digamos, este, este lindo tiempo por ahí, hay un contratiempo por ahí. Saludos para Santa Clara del Cobre, la gente de Morelia, a la gente de por allá, de Cherá, Michoacán, Michoacán, Marancho, y amigos que lo acompañan. Bueno. ¿Estamos? Bueno, vamos a cambiar la canción, vamos a dedicarse un par de comisitas del recuerdo, para que bailen y la recuerden. Esto es bonito, esto es del recuerdo, y eso, dice, vamos a cambiarlo, compadrito, las cumbias del recuerdo, eso dice, así va. Para que se vienen a bailar, saquen a bailar, compadre. Por qué se vienen a bailar, con mi abierta, mi hermana, y su solstinatura, y así me dice, vamos a bailar, con mi abierta, mi hermana, y su solstinatura, y así me dice, vamos a bailar. ¡Gracias! 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 ¡Soy! 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 Gracias por ver el video. 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 Bueno, siempre antes de esta canción nos tenemos que tirar un tequilita porque si no... Parece que nunca tomó... Ahora sí vamos a tener que tirarnos... ¡Salud! Esta canción es bonita. Y se la vamos a dedicar para todas las mujeres que les han lastimado el corazón alguna vez. Y esto bonito, precioso, en 1996 nació esta hermosa canción. Vamos a dedicársela con mucho cariño, ¿sale? Eso... Eso dice más o menos así, dice... Si ya no voy a estar con ti... Debes ser lo mejor... Es mejor decir adiós... Voy a dejar en el recuerdo... Y ya no voy a dejar en el recuerdo... Ya no voy a dejar en el recuerdo... Hoy te daré tu libertad... Y ya no voy a dejar en el recuerdo... Y ya no voy a dejar... Sí ya no voy a dejar... Sé que no voy a olvidarte... No voy a dejar en el recuerdo... Y ya no voy a olvidarte... Y ya no voy a olvidarte... Y ya no voy a olvidarte... Seguiremos en mi camino No escondido tu destino Yo ya no puedo No me acerter Como dicen los señores Otra vez que se escucha Me está olvidando De nada Seguiremos en mi camino No escondido tu destino Yo ya no puedo No me acerter Seguiremos en mi camino No escondido tu destino Yo ya no puedo No me acerter Vamos Vamos Va a salir un joroco Para los que les gusta bailar Zapateado Es bonito Para que levante tierra Dicen que no es justo ¿Vale? Dicen que no es justo Dicen que no es justo Esto es para todos aquellos que se vienen de su tierra Y espero que todo el futuro Para su familia Me llamo de vez Todo mi trabajo Nuestra primera producción Juntos para ser Gracias por ustedes Y para todos los periodistas Que nos acompañen Esta noche Y para todos los periodistas ¡Gracias por ver! 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 ¡Gracias por ver!